señores bienvenidos a otro vídeo más estamos en pakistán no no estamos en pakistán estamos en italia y hoy vamos a probar un kebab así es que acompañen me en este vídeo y comenzamos veamos la preparación llevan salada cebolla tomates y otros ingredientes también lleva salsas de yogur mayonesas y otras salsas que ellos tienen preparadas y las papitas y comienza a cortar la carne en una piadina con insalata pomodoro chipola y a la fin y con carne y lliata y ¡Suscríbete al canal! Y aquí está pronta para saborearlo con una bebida muy fresca. Muy bueno, parece bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!